Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? De mi parte todo más que bien. Este es el primer video que hago sin música de fondo. No sé por qué a la gente no le está gustando la música de fondo. A mí es como que un video sin música de fondo me parece aburrido. Pero bueno, yo te recomiendo que si te parece aburrido, metas alguna musiquita de fondo para que le haga pum para arriba. Bueno, en este video lo que voy a hacer es enseñarte el SELEC. Y vos me dirás, ¿qué carajo es el SELEC? Bueno, el SELEC lo que te va a permitir es seleccionar datos de las tablas. Seleccionar tuplas de la tabla. Podés decirle las que cumplan ciertas condiciones o no. Es básicamente, vos tenés una tabla gigante con muchísimas filas, vos podés seleccionar filas. Podés seleccionarlas todas, podés seleccionar ninguna, etc. Vamos a verlo en acción. Básicamente, si te acuerdas, en el video pasado habíamos creado tablas. Y en particular habíamos insertado tuplas, filas en la tabla categorías. Para verlas le doy clic derecho y le doy view data y voy a donde dice todas las filas, ¿sí? Ver todas las filas. Esto básicamente lo que va a hacer es mostrarme todas las filas que yo inserté. Perfecto. ¿Qué sucede? Esto internamente lo que hace es un SELEC. Selecciona todas las filas de esta tabla. Entonces lo que vamos a hacer es entender cómo funciona el SELEC. Para eso lo que voy a hacer es básicamente pararme la tabla, como hago siempre, y le doy play. ¿Sí? Esto lo podés hacer tipo a nivel de base de datos, como vos quieras. Lo que voy a hacer acá es una pequeña query. Vos ignorarla por ahora. From categories, para mostrarlo abajo. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero hacer ahora es pedirle a mi programa que me muestre todas las tuplas, todas las filas que hay en la tabla categorías. ¿Sí? Seleccionar, obtener, todas las filas de la tabla categorías. ¿Sí? Todas las filas con todas las columnas. ¿Sí? Porque si el tipo agarra y me muestra solamente los IDEA o solamente los Label, no. Móstrame todas las columnas que tenés. Básicamente, por defecto, si yo le quiero decir que obtenga algo, le digo SELECT. ¿Sí? El SELECT es como vas a obtener algo. Vas a seleccionar tuplas. Vas a seleccionar algo. Todas las filas. Bueno, por defecto, te va a seleccionar todas las filas, así que no es preocupante. ¿Sí? No tenés que preocuparte por eso. Después de todas las filas, vos podés filtrar, si querés. Eso vamos a ver cómo. Y el WHERE más adelante. Pero por ahora, quédate con esto. ¿Sí? Quiero obtener todos los datos con todas las columnas de la tabla Category. El QUIERO obtener es SELECT. El TODAS LAS COLUMNAS. ¿Sí? TODAS LAS COLUMNAS es el asterisco. El asterisco básicamente es que toma todos los valores. En este caso, es TODAS LAS COLUMNAS. ¿Sí? De la tabla, para decirle de qué tabla vamos a obtener la información, ponemos FROM. Que después en el curso de SQL, propiamente dicho, porque esto es simplemente dentro del curso de NOW. Por eso estoy como con lo básico de SQL nomás. El FROM, básicamente, vos le pasas distintas tablas y él lo que hace es derivártelas en una tabla. ¿Qué tal? Que eso lo vamos a ver después. Entonces, básicamente, FROM CATEGORIES. Esto lo que hace es, seleccioname todas las columnas de la tabla CATEGORIES. ¿Sí? Entonces, si yo a esto le doy play, con punto y coma el final, obviamente. Vamos a ver que me va a seleccionar todas las columnas de la tabla. Lo interesante es que si en vez de asterisco le ponemos el nombre a una columna, por ejemplo, ID. Esto lo que hace es, selecciona la columna ID de la tabla CATEGORIES. ¿Sí? CATEGORIES. Ahora sí. Sí, viste, selecciona solamente la ID. Y si yo le pongo el label, selecciona la columna label de la tabla CATEGORIES. ¿Sí? Y si le pongo ID, label, específicamente, selecciona ID y label. Pero está, hacer ID, label, como únicamente tiene estas dos cosas, es lo mismo que hacer SELECT asterisco. ¿Sí? El asterisco selecciona todas las columnas. Acá vamos a poner las columnas que queremos seleccionar. Bien, casos de uso de esto es muy interesante. Pues es más potente de lo que parece. ¿Por qué? Porque básicamente, yo podría filtrar. Podría agarrar y decirle, por ejemplo, dame las filas que son distintas de diversión, por ejemplo. O de antojo, de antojo. Esto, te lo voy a explicar así nomás. Más adelante en el curso de SQL lo vamos a ver más en profundidad. Para filtrar le decimos WHERE. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es seleccionar los que cumplan ciertas condiciones. Entonces le puedo decir, tipo, dame las que tengan una categoría distinta de gasto, por ejemplo. Esto debería devolver todas menos gasto. ¿Qué pasa? El distinto en SQL no es así. El distinto en SQL es así. Entonces si yo le doy play, vamos a ver que me da un problema. Porque puse gasto y gasto tiene que ser como string. Ahora sí. ¿Sí? Y vemos que ahora me devolvió todas menos la de gasto. ¿Sí? Incluso podría decirle igual a gasto. Si quiero. Sí, recuerden que el igual en SQL es igual y no igual a ver. ¿Sí? Entonces esto me devolvió el gasto. Y acá podría decirle ID. Y claro, y muchas veces les van a pedir en los trabajos. Mirá, dame el ID de la categoría gasto. Entonces le decís SELECT ID FROM CATEGORY WHERE LE DELIGO AL GASTO. Por acá seleccioná. O le podés poner asterisco si querés. Y si le borras el huerta, te devolvió todo. Esto es particularmente interesante porque es muy potente. Muy potente. Es lo que se conoce como consulta SQL. Van a ver los SELECTO. Y vas a tener bases gigantes. Vas a hacer consultas gigantes. Esta es súper básica y súper tonta. Voy a crear otra para mostrarles un ejemplo. CREATE TABLE USUARIOS. ¿Sí? Y acá creo uno que sea, no sé, NAME de tipo VARCHAR. Después voy a crear un SURNAME de tipo VARCHAR. Y después voy a crear un AGE de tipo INTENGER. INTENGER. Entonces yo le doy PLAY. Me creó la tabla USUARIOS. Se actualizo acá, debería estar. Esquemas. Tablas. Usuarios. Acá existe una música pum pa' arriba. Que no sé cómo se estará escuchando sin música. Ahí está. Entonces ahora lo que voy a hacer es insertar cosas en usuarios. Porque está vacío. SELECTO ATERISCO FROM USUARIOS. Lógicamente está vacío. Entonces lo que voy a hacer es insertar. INSERT. Como vimos en el video pasado. INTO. USUARIOS. VALUES. Y acá le paso, por ejemplo. Damián. Sire. 23. Y le inserto. Y repito el proceso con más usuarios. Por si quieren ver que le inserto. SELECT. ATERISCO FROM USUARIOS. Entonces acá voy a insertar. No sé. SOFÍA. PÉREZ. 24. 25. 26. PABLO. MÉNDEZ. JESÚS. XDA. Play. Bueno. Me olvido el punto de coma al final. Le paso hasta a lo mejor. Esa. Re creído. Finba. Y ahí me inserto todo. Y acá vemos todo. ¿Qué pasa? Yo puedo agarrar y decirle. Devólveme los nombres y apellidos. NAME COMAS. SUMNAME. Sí. Los nombres de las columnas. ¿Sí? Pero también podría decirle. Devólveme los apellidos. Y la edad. ¿Sí? Y también podría decirle. La edad. Es como los apellidos. Sí. El orden de acá te marca. El orden de las columnas. Entonces. NAME COMAS. SUMNAME. Y suponete que ahora. Quiero obtener. El nombre completo. De las personas. Sino el nombre. Y el apellido. Como separados. Entonces puedo usar una función. CONCAT. De SQL. Que lo que hace es concatenar. Tipo. Es como el CONCAT. Comúnico real. Haces así. CONCAT. Concatename el nombre. Un espacio en blanco. Y el apellido. Rayos. Me ha fallado. Select. CONCAT. Ahí está. Damián Cire. Sofía Pérez. Pablo Méndez. Jesús XD. Cuando en realidad. Está almacenado. Separado. Agarra esto acá. Sí. Viste. Está separado. Bueno. Pero en realidad. Yo cuando lo selecciono. Los uno. Tipo. Para devolverse los dos usuarios. Digamos. Nada más. No se une a nivel de base de datos. Pero se une a nivel de consulta. La consulta es como. Esto lo que hace es. Obtiene. Obtiene. Lo que hay en la tabla. Y después. Está. Es como si fuera una copia. Digamos. Lo que devolvés. Y podés hacer lo que quieras. Después vamos a ver. Concepto de tabla virtual. Y todo eso. Pero si te fijás. Acá dice. Concad. Es bastante feo. Me gustaría que diga. Full name. Nombre completo. Entonces le pongo acá. Después del concad. As. Full name. Ves ahora dice. Full name. Y está pronto. Esto es más o menos. Lo básico del select. Después vamos a ver el web. Y todo. Y después vamos a tener. Algún curso de SQL. En algún futuro. Para ver. Completamente las cosas. Porque ahora. Son consultas básicas. Pero nos van a servir. Que más o menos. Que vamos a tener. Todo básico. El join. Lo vamos a necesitar. Porque normalicé. Que es como para unir. Entre las tablas. Pero eso lo vemos más adelante. Bueno. Esto fue todo. Espero que os haya gustado. Bye.